Santo Evangelio de hoy, Jueves 26 de Agosto de 2021 Primera lectura Lectura de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses Hermanos, en medio de todos nuestros aprietos y luchas, ustedes con su fe nos animan. Ahora nos sentimos vivir sabiendo que se mantienen fieles al Señor. Señor, ¿cómo podremos agradecérselo bastante a Dios? Tanta alegría como gozamos delante de Dios por causa suya, cuando pedimos día y noche verlos cara a cara y remediar las diferencias de su fe. Que Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos hallan en el camino para ir a verlos. Que el Señor los colme y los haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos. Lo mismo que nosotros los amamos. Y que así lo fortalezca internamente para que cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado de todos sus santos, se presenten santos e irreprensibles ante Dios, nuestro Padre. Palabra de Dios Salmo responsorial Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. La mañana, sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. La mañana, sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues, dichoso ese criado, si el amo al llegar lo encuentra portándose así. Les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros, y a comer, y a beber con los borrachos. El día y la hora que menos se lo espera llegará el amo, y lo hará a pedazos, mandándolo a donde se manda a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor Espíritu Santo, te doy infinitas gracias porque, con el poder de tu amor, le das vida a mi corazón, para mantener la llama de la esperanza siempre encendida. Quiero que todas mis obras y mis acciones estén siempre dirigidas hacia ti para ser un verdadero y fiel discípulo. Te suplico, líbrame de cualquier forma de vanidad y de orgullo que pueda desviar el camino que me conduce a la santidad. Ayúdame a mantenerme siempre unido a tu gracia, venciendo todas las tentaciones y seducciones del enemigo. Fortaléceme con el poder de la palabra divina y de los sacramentos. Que mi alma no se siga manchando por el pecado, por la falta de amor y por la dureza de mi corazón. Aleja de mí todo aquello que no me deja contemplar el rostro de Dios. Confío en tu guía que me fortalece y me oriente. Invoco tu divino auxilio para mantenerme siempre unido a ti desde el amor y la compasión. Ser cristiano es una opción de vida que ha de renovarse cada jornada, porque para alcanzar la santidad y merecer la eternidad necesitamos decirle a Dios cada día, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Por lo tanto, no podemos cantar victoria antes de tiempo, porque practicamos ciertas acciones de fe en algunos momentos de la semana o de la historia personal, creyendo que con ello es suficiente. Por consiguiente, esta vocación implica vigilancia y fidelidad por una parte. Vigilancia porque hemos de estar atentos a todo aquello que nos puede separar de la comunicación con Dios o que nos puede apartar de la posibilidad del reino celestial para alejarnos y evitarlo. Por otra parte, requerimos fidelidad para que el amor que hemos prometido a Dios lo alimentemos cada día, lo defendamos y así coloquemos a Dios en el primer lugar de nuestras opciones, amándolo sobre todas las cosas. No basta, entonces, conformarnos con el falso autoengaño diciendo que porque vamos a la misa el domingo podemos comportarnos a nuestras anchas durante el resto de la semana. La fe implica vigilancia y fidelidad todos los días para ser coherentes a nuestra condición bautismal. Ningún ser humano tiene comprada la existencia. No sabemos ni la hora ni la manera de cómo terminará. Por ello, cada jornada es una oportunidad muy buena para buscar cumplir la buena nueva y estar preparados para darle cuentas a Dios de lo que hicimos o dejamos de hacer. Señor Jesús, gracias por el don de la vocación bautismal, por admitirme como hijo tuyo y enviarme al mundo siendo testigo de tu reino en medio de mis hermanos. Ayúdame a renovar mi compromiso cada día, a ser fiel a mi promesa bautismal, a vigilar mis opciones y a no caer en aquello que me pueda apartar de ti y alejarme de tu reino celestial. Apreciada comunidad, demos gracias a Dios por este maravilloso día y gracias a todos ustedes por estar presentes en el Santo Evangelio de hoy. Te invitamos a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Dale like al video y activa la campanita de notificaciones. De esta manera nos apoyas en este hermoso camino de evangelización. Un feliz y bendecido día para todos. Padre nuestro, que estás en los cielos, te doy gracias hoy día, como todos los días, por permitirme ver un nuevo amanecer, por darme salud, fuerzas y esperanzas para levantarme y enfrentar al mundo. Te doy gracias por el desayuno con que me alimento. Te doy gracias por los seres queridos que tengo, por despertarme y tener una cama y un techo. Gracias por todos estos regalos que me has otorgado y bendíceme para que nunca me falte nada. Estoy, Padre, eternamente agradecido, porque cada día representa una nueva oportunidad que tú me das. Y espero tu guía para aprovecharlo y servirte. Amén.